Hola chicos, para los que ya me conocen, soy Dani Bertis, les mando un saludo enorme y bueno, para los que no, me presento parte del equipo de Rollercoaster. El día de hoy, como podrán notar, no me encuentro sola. Hoy me acompaña Susana Chousa, gerente de marketing de Kitsania, que nos platicará un poquito más sobre Kitsania Cuiculco y un poquito más sobre Kitsania Santa Fe. Entonces, Susana, un gusto que nos estés acompañando, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, para ir comenzando, me gustaría que nos platicaras un poco sobre las novedades que se vienen para este periodo vacacional. ¿Qué sorpresas nos traen? Claro, pues mira, la verdad es que ahorita ya con tres de nuestros cuatro centros abiertos tenemos muchísimas sorpresas. Actualmente tenemos Kitsania Santa Fe, Kitsania Cuiculco y Kitsania Guadalajara abiertos para que puedan visitarnos durante Semanas Santa y Semanas de Pascua, que son los periodos vacacionales, puedan visitarnos dentro de los centros. Y también tenemos algunas actividades para los que nos quieren acompañar desde casa y también para los que vayan a ir a los centros. Tenemos Kitsania Green Lab, que es la campaña que vamos a tener a lo largo de todo abril, en donde estamos enfocados a que los niños puedan, a que junto con los niños creemos esta conciencia ambiental. Entonces, todo nuestro tema va alrededor de la conciencia ambiental, acordándonos de que el 22 de abril es el Día de la Tierra. Entonces, pues obviamente queremos seguir impulsando esta parte de sustentabilidad y de ecología. Entonces, a lo largo de estas cinco semanas, que son prácticamente todo abril, vamos a poder encontrar diferentes actividades, tanto en nuestras redes sociales, para que puedan hacer en casa, como algunas descargables, como de huertos en casa, o hacer un taller de deshidratación de frutas y verduras, hasta algunas capsulitas para poder aprender a hacer diferentes actividades, como bebederos para abejas o incluso un fertilizante natural que tú puedes hacer en tu casa para las platitas que tengas. Entonces, la verdad es que son actividades bien padres que podemos hacer en conjunto y que los niños se van a divertir muchísimo y que pueden hacer en familia. Mientras que también, dentro de los centros tenemos nuestras actividades favoritas, que ya las conocemos, con algunos cambios justo enfocados hacia la parte ambiental. Entonces, los invitamos a que puedan visitarnos a los centros que estamos abiertos durante estas dos semanas y que puedan vivir una experiencia completamente diferente relacionada al tema de ambiental. Me comentabas ahorita que hay algunos cambios dentro de los centros presenciales. ¿Qué tipo de cambios? Pues mira, la verdad, por ejemplo, cuando vas a ser reportero, en este caso vas a ser un reportero especial, van a ser unas notas totalmente diferentes, al igual que algunos enfoques que tenemos dentro de las actividades, ¿no? Hacia la parte de manualidades van a ser con temas reciclados, con artículos reciclados o cosas similares. Entonces, la verdad es que todo está muy enfocado hacia la parte de Green Lab para que también podamos tener esta experiencia nueva tanto en casa como en los centros presenciales. Ok, entonces, entrando un poquito en este tema de los centros presenciales, para que también la gente se anime a ir a estos centros y pues vivir la experiencia completa, ¿qué medidas de seguridad y de sanitización están siguiendo tanto para la entrada hacia el centro como en la estadía dentro de...? Pues mira, de entrada nuestras capacidades están al 30%, entonces también aquí es para que se queden un poquito más tranquilos de que pues no está tan lleno el centro, ¿no? Van a tener este espacio para una sana distancia. También tenemos... Bueno, cuando ingresan al centro, se les toma la temperatura, se les hace una pequeña encuesta para saber cómo han estado, con quiénes han estado, si han tenido la prueba, ¿no? También tenemos tapetes sanitizantes para ingresar y tenemos gel antibacterial en cada uno de los puntos. También es súper importante mencionar que todo nuestro personal está capacitado para poder estar desinfectando a lo largo del día todas las superficies, igual que te decía de las capacidades fueron reducidas también dentro de las actividades. Entonces, además de que estamos desinfectando todas las superficies, van a poder entrar menor cantidad de niños a estas actividades para que tengan más espacio y puedan estar disfrutando de esta sana distancia y de todas las medidas, ¿no? Entonces, la verdad es que igual, si tienen cualquier duda, tenemos mucha más información dentro de nuestro sitio con todas las medidas que se están tomando, incluso con nuestros colaboradores y puedan estar súper seguros de visitarnos, ¿no? La verdad, creo que pueden aprovechar muchísimo esta temporada vacacional. Bueno, chicos, como ya nos comentó Susana, con toda confianza pueden acudir a los centros, cuentan con todas las medidas. Aparte de preocuparse en esta temporada, pues, por el ambiente, que me parece una idea fenomenal para que los niños empiecen a crear conciencia, pues, también se preocupan por nuestra salud. Así que, con toda confianza, pueden asistir a cualquiera de los centros. Me comentabas que tienes el centro, está Santa Fe, Cuicuilco y Guadalajara, ¿cierto? Es correcto. Y durante estas dos semanas de vacaciones vamos a estar abiertos de martes a domingo en un horario de 11 a 6, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que a partir de cuando regresemos a clases, pues, ahí ya vamos a estar abiertos fines de semana, ¿no? También es importante comentarles que tenemos, si compran sus boletos en línea, tenemos alguna promoción especial, entonces, también para que vayan ahí apartando sus lugares y aprovechen de este precio especial que vamos a tener a lo largo de todo abril. Perfecto. Esto me parece más fenomenal porque así ya no tienen excusa de que no puedan ir. Exactamente. Ahora, regresando un poquito al tema de los centros, en este caso, para el centro Cuicuilco, ¿qué tenemos nuevo? Aparte del tema de Green Lab. Claro. Tenemos nuevos establecimientos que estamos abriendo. Por ejemplo, tenemos uno nuevo en el que pueden ser, que es The Frightliner, entonces, también ahí tenemos nuevas actividades, ¿no?, que son nuevos roles y que pueden aprovechar de estos nuevos espacios que estamos desarrollando cada vez. Igual, recordemos que tenemos un área especial para niños un poquito más pequeños, entonces, también pueden divertirse niños de todas las edades. También es importante comentar que a los que son ciudadanos, y si no son ciudadanos, los invito a que formen parte de nuestro programa de lealtad de Big Kidzania, también pueden encontrar muchísimas actividades diferentes dentro de las actividades que ya tenemos. Entonces, creo que da para muchísimo que puedan conocer. Los que no nos conocen, vengan. Una experiencia increíble. Y para los que ya nos conocen, incluso los que ya son expertos en Kidzania, también puedan vivir esta experiencia diferente en los diferentes niveles que tenemos dentro de nuestro programa de lealtad de Big Kidzania. ¿Estas actividades que tú me mencionas, también se implementan en Kidzania Santa Fe, o para Kidzania Santa Fe, tienen otras actividades? También se implementan actividades diferentes, pero son completamente diferentes a las que tenemos en Cuicuico. La idea es que justo para los que estamos aquí en Ciudad de México podamos vivir dos experiencias completamente diferentes en un centro que es más grande, incluso tiene un circuito vial, mientras que Santa Fe, por el otro lado, es un poco más pequeño que Cuicuico, y tiene profesiones más nuevas, ¿no? Puedes ser astronauta, puedes volar drones, incluso puedes programar robots, entonces tiene actividades mucho más de profesiones del futuro. Sí, de hecho, en una entrevista pasada que también les hicimos a ustedes, nos mencionaban que ya se iban a meter este tipo de actividades. ¿Para esta temporada ya se encuentran abiertas, por ejemplo, el poder volar los drones? ¿Ya podemos hacerlo? Es correcto. Entonces, ya podemos encontrar todas las actividades en Santa Fe. Santa Fe está completamente renovado. También tenemos un área especialmente para niños, y también tenemos algunas actividades en que los adultos ya pueden entrar. Entonces, también para que puedan conocer todo lo nuevo que tenemos, además de Green Lab, obviamente, pues puedan conocerlo y aprovecharlo durante esta temporada. Me parece perfecto. Ahora, dentro de estas nuevas actividades que mencionas, ¿aún existen actividades que estén en planes de apertura y aún no las podamos conocer? Sí. La verdad es que en Kitsania estamos renovándonos constantemente. Son sorpresas que vamos a irles dando así poco a poco, en cuanto tengamos un poquito más de información y podamos compartirlas. Entonces, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, justo para que, digo, también vamos a estar en contacto con ustedes, ¿no? Para poderles dar todas estas nuevas, este, comunicar toda esta novedad y que, pues puedan, cada vez que vengan, a lo mejor puedan vivir algo diferente o algo nuevo. Pero sí, estamos en constante innovación. Regresando un poquito al tema de las actividades para papás, eso me pareció muy interesante porque, bueno, normalmente ellos se quedan con la idea de que hacen sus pequeños adentro y no están totalmente dentro de la experiencia. Para ellos, ¿qué actividades tenemos nuevas? En Santa Fe específicamente, que es donde ya estamos implementando esto, son en los puntos de venta interactivos. Entonces, por ejemplo, ya van a poder entrar a hacer la pizza, a hacer su sushi y ahí ya van a poder tanto comprar sus alimentos como también entrar a hacerlos. Entonces, la verdad es que es una experiencia completamente nueva y muy padre para los adultos también. ¿Esta experiencia que me mencionas es en compañía de su pequeño o es totalmente aparte de las actividades del niño? No, en compañía con el pequeño. Entonces, en estas actividades ya pueden entrar los dos, tanto adultos como no. Ok, me parece muy padre. Realmente jamás imaginé que pueden implementar este tipo de actividades, ¿no? Porque, bueno, creo que la mayoría tenemos la idea de que en Quintana solamente entran los niños, ¿no? Y los papás quedan totalmente aparte. Entonces, me parece muy padre que en esta ocasión ya se esté también invitando al papá que viva la experiencia. Exactamente. Entonces, cada vez, como te decía, estamos desarrollando cosas nuevas, cosas en las que también puedan entrar los papás, espacios especialmente, por ejemplo, para los niños chiquitos que te decía, más pequeños. Y constantemente estamos buscando nuevas cosas, ¿no? Para que, pues, todos tengan un rol especial dentro de Quintana. Al final de esta semana, que me mencionas del Green Lab, ¿se va a tener alguna actividad especial o solamente se va a culminar con el material que ustedes van a colocar en sus redes sociales? Vamos a tener durante las cinco semanas solamente este material. Dentro de Green Lab vamos a tener un concurso de dibujo. Entonces, también para que estén al pendiente, nos encantaría conocer todas estas iniciativas y casi todos los compromisos que los niños y las niñas tienen con el planeta. Entonces, todo lo van a dibujar, nos lo comparten y de ahí vamos a tener ganadores, ¿no? Entonces, también vamos a hacer esta premiación de todo lo que ya aprendiste durante las cinco semanas, cómo lo vas a tener en práctica, cuál es tu compromiso. Ese es como un previo, un cierre previo. Y ya al final, pues, vamos a culminar como con estas cinco semanas de lo que ya aprendimos, ¿no? También por ahí, y me adelanto, pero todavía no te quiero dar mucha información, hacia la parte del Día del Niño. Entonces, sabemos que justo nuestras cinco semanas están acabando muy, muy cerca el Día del Niño y de la Niña. Entonces, tenemos muchas sorpresas que estamos todavía ahí preparando para ustedes. En un par de días, un par de semanas, vamos a estarlas compartiendo y también va a ser parte de la culminación de Green Lab. Justamente para ese punto, Iba, que te explicaste ese tema. ¿Qué sorpresas o qué poquito nos puedes adelantar acerca del Día del Niño? Pues, así como vamos a estar durante nuestras cinco semanas con mucho contenido en nuestras redes, el Día del Niño vamos a tener un día lleno de diversión y lleno de festejos. Entonces, para que puedan estarnos siguiendo a lo largo del día antigo. Todavía no te puedo decir mucho porque son sorpresas en las que me quiero enfocar mucho más adelante y que puedan disfrutar muchísimo, pero pues tiene que ver mucho con mucha felicitación para los niños, ¿no? Desde, a lo mejor, bailes, concursos, ya no puedo decir cómo más, pero va a ser un día lleno de diversión y lleno de muchas actividades diferentes a las que vamos a estar teniendo a lo largo de las cinco semanas de Green Lab. Sin duda se viene una temporada llena de mucha diversión y sobre todo de muchas sorpresas, por lo que me comentas, ¿no? Exacto. Tenemos desde el Green Lab hasta el Día del Niño que seguramente va a estar fenomenal, ¿no? Siempre tiran la casa por la ventana y este año no va a ser la excepción. Claro que no. Y justo, bueno, vamos a estar teniendo actividades y adelantándome también un poquito hacia la parte del Día del Niño, tanto en centro como también para los que quieran estar a lo mejor en la mañana en la casa y en la tarde quieran salir a festejar el Día del Niño y de la Niña. Y también vamos a poder tener como esta doble modalidad, entonces también para que puedan aprovechar el día completo. Ok, entonces, bueno chicos, ya saben, ya tienen toda la información. Lamentablemente no les podemos dar más detalles porque por las sorpresas que próximamente vamos a estar teniendo y bueno, también para que estén al pendiente de todas las redes sociales de Quixania, tanto de Quixania, Santa Fe, Cuicuilco y Guadalajara, que recuerden que son los centros que se encuentran abiertos. Y bueno, puedan acompañarnos también a realizar todas estas actividades. Ya escucharon que esta vez tenemos actividades para el medio ambiente y también actividades para los papás, así que también ya pueden involucrarse en estas actividades nuevas. Pues Susana, muchísimas gracias por toda esta información. Sin duda vamos a estar muy pendientes de todas las redes sociales y también visitándolos para que nos cuenten en vivo un poquito más sobre todas estas actividades que se van a estar llevando a cabo. Claro que sí, pues nosotros súper emocionados de verlos a todos de regreso. Cualquier cosa, estamos súper en contacto, nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales y obviamente pues también directamente en el parque lo que necesiten. Muchísimas gracias y bueno, para mí chicos, es un gusto estar de nuevo con ustedes y claro que sí, nos vemos pronto. Chau. Chau.